Música Música Pequeño Ramoncito era un niño, un petón Y a aquellos cinco años le compraron un balón En el campo de su barrio eran dos Dale Ramón, dale Ramón Chuta un fuerte para los vecinos de un polo Dale Ramón, dale Ramón Chuta un balón, dale Ramón Chuta un fuerte para los vecinos de un polo Dale Ramón, dale Ramón Chuta un fuerte para los vecinos de un polo El equipo favorito en el que juega Ramón Nos pagando los partidos por el ser el campeón Chuta un fuerte para los vecinos de un polo Dale Ramón, dale Ramón Chuta un fuerte para los vecinos de un polo Chuta un fuerte para los vecinos de un polo Chuta un grande para los vecinos de un polo Chuta un fuerte para los vecinos de un polo ¡Suscríbete al canal! 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 que pone yo por la ventura y lo asumieron y la ventura y lo vamos, y lo vamos una pequeñita mas tira ¿queños estás? ¿queños nos bajaron? Me gustaron ¿queños nos bajaron? A todos los bajaron hälltres de la ventura un patito que casara de nuestra ¡Adiós! 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 ¡Adiós!